Me gusta en tus ojos Me gusta, me gusta todo, todo me gusta de ti Me gustan tus manos cuando te saludo y subo Subo de nervios de pensar que pudiera tocar Tu alma, me gusta tu alma, tu alma me gusta, me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Soy arte, soy de alma, yo de mis plazas Me gusta todo, todo me gusta de ti Me gusta tu estilo, medio despistado Pecado, pecado fuera no soñar También poder tocar Tu cuerpo, tu cuerpo y alma Tu alma me gusta, me gusta Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte sin tuya el mayor de mis plazas Me gusta todo, todo me gusta, me gusta Me gusta amanecer pensando que me quieres Soy arte sin tuya el mayor de mis plazas Me gusta todo, todo me gusta de ti Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Soñarte sin tuya. Gracias.